Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu vida, ahora y siempre. Esta es tu amiga, tu hermana en Cristo, Maribel de Jesús Carmona, desde Puerto Rico, desde Luquillo, Puerto Rico, amén, a su nombre, Gloria. Desde Puerto Rico al mundo, vía internet, amén, la primera vez que salgo por cámara, bueno, pues dije, qué maldad, si tenemos que subir los escalones y no quedarnos siempre en el escalón número uno. Y dije hoy, déjame salir por cámara, qué maldad, amén, así que saludito a todos los que me conocen personalmente. Hola, hola, bueno, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, les mando un saludo, como les dije, desde Puerto Rico, amén, allá, Chile, España, Italia, República Dominicana, les amo, les quiero, Estados Unidos, bueno, por allá, Australia, y al Cártida, bueno, yo no sé tantos países, amén, donde por 10 años he estado por aquí, por el internet, amén, aleluya, amén, a su nombre, Gloria, y les doy las gracias por su amor, por su cariño, por su apoyo, amén. Gracias por los que ofrendan, amén, a este ministerio, amén, gracias, amén, porque cuando he necesitado una mano amiga que me ayude, me han dicho, aquí estoy, Mari, para ayudarte, amén, pues yo trabajo para el Señor, amén, soy pastora en la internet, y ya pronto voy a ser pastora acá, como los demás pastores, pues voy a construir mi templo, amén, para los que quieran venir al templo a buscar del Señor, me acompañen, amén, y yo pastorearles con todo mi corazón. Desde ya te digo que soy una pastora muy amorosa, muy cariñosa, amén, y no voy a hacer de esos pastores que es a palo limpio, amén. Amén, como dice la palabra del Señor, con cuerdas de amor, te atraje y te amé, amén. Y ahora dime, ¿dónde dice eso? No sé, no sé dónde lo dice, pero no sé qué dice, que con cuerdas de amor es que Dios nos cuida y nos guarda y nos protege, amén. Pero, ¿sabes? Quiero decirte que la palabra del Señor dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, amén. Así que, aquí el grande, el poderoso es el Señor, el que sabe es el Señor. Nuestro pastor se llama Jehová, Jehová es mi pastor y nada me faltará, amén. Y si Dios te toca para ayudar este ministerio, amén, pues puedes hacerlo, búscame en el WhatsApp, búscame en el WhatsApp en el 1787-889-5814. Ese no es mi teléfono, ese teléfono lo cortaron, ese teléfono era de mi papá, pero lo cortaron, pero en el WhatsApp me puedes encontrar en el 1787-889-5814. Y por correo, postal, me puedes enviar tu donación, tu regalo, tu ofrenda, como tú le quieras llamar, a Maribel de Jesús, apartado 165 Luquillo, Puerto Rico, 00773. Y por WhatsApp, y por Western Union o Money Grant, puedes enviar tu ofrenda, tu dinero, que tú quieras enviarme, diciendo que quieres enviar tu ofrenda o tu dinero a Maribel de Jesús Carmona, que vive en Luquillo, Puerto Rico. Amén, y luego en Facebook, en privado, me lo dice, me dice la numeración, y voy y busco tu ayuda. Amén, este ministerio está ayudando a personas, también a otras personas que me dicen, Mari, ayúdame. Bueno, entonces yo cojo también y las ayudo. Amén, gente que de otros países, tú sabes que en otros países hay hambre. Amén, y yo les ayudo. Amén. Amén, me da mucha pena porque hace poco he querido ayudar unas personas, pero no he podido ayudarlas. Amén, porque no he tenido el apoyo económico, amén, que necesito. Amén. Pero yo sé que Dios te va a tocar hoy. Amén. Porque hoy vas a decir, ya entre 10 años, Maribel, predicando el Evangelio. Sí, empecé a los 30 años y ahora tengo 40. Estoy, soy cuarentona. Así que, como te quiero decir, llevo 10 años predicando la palabra en la Internet. Amén. Nací en los caminos del Señor. Llevo 40 años en los caminos del Señor. Y no me arrepiento. Amén. Me da mucha pena con los ateos que se revientan conmigo. Dicen que estoy en psicofrénica. Dicen que soy una loca. Y me insultan. Y a la larga me los gano para el Señor. Amén. Porque yo no tengo prisa. Nunca he tenido prisa para que Dios venga a mis enemigos. Y tampoco he tenido prisa para los que me insultan, para los que me calumnian, para los que me hablan mal de mí. No he tenido prisa para que Dios haga algo. Porque esa no es mi meta. Mi meta es amarles, quererles, cuidarles y darles lo mejor de mí. Así que en estos momentos me callo la boca ya. Porque simplemente quiero decirte que te amo, que te quiero en el amor del Señor. Que estoy aquí para servirte. Tienes permiso para usar los cuadritos. Etiquetarlo, bajarlo, cogerlo, editarlo, lo que te dé la gana. Es lo que te dé la gana con mi cuadrito, con mi página. Esa página es tuya. Amén. Yo le puse Maribel de Jesús Carmona. Amén. Porque fue que Facebook, después que yo tenía 65.000 personas, me quitó mi página. Y me dijo, tienes que llamarte Maribel de Jesús Carmona. O sea, tu nombre. Porque si no, I'm sorry, Facebook. I'm sorry, baby. Y nada, me despido de ti. Espero que haya sido un placer conocerme personalmente. Entonces, tanta gente que me conoce por aquí, por Facebook. Hay una página que tiene más de 5.000. Hay muchos grupos que tienen miles y miles de personas. Y el día de hoy, pues, yo les digo, bueno, pues, sabes, a mí no me importa si le das a like a este video. Ni me importa si escribes un comentario, ni que nada. Porque mi trabajo es para el Señor. Y no sé si se han dado de cuenta que mi compromiso es con Dios, no es con la gente. Amén. Por eso es que no me quiero desenfocar de lo que Dios me ha puesto a trabajar para la gloria y la honra del Señor. Bueno, en este momento, les saludo. Amén. Nuevamente. Y la gente que me odia y que no me quiere y que habla mal de mí por mis espaldas. Les deseo lo mejor. Oro por ustedes para que Dios me los bendiga y los cuide. Porque ustedes son los que me forman. Ustedes son los que me dan forma en mi vida. ¿Me entiendes? O sea, el cristiano que no tiene pruebas es porque el diablo está contento contigo. ¿Me entiendes? Pero cuando el diablo te hace la guerra y no te soporta, no te puede ver y como que se reviente. Mira, ahí es que tú estás bien con Dios porque sabes que estás bien parado donde tienes que estar parado. ¿Me entiendes? Y yo no quiero al diablo, ni a sus demonios, ni a la gente que están endemoniadas contenta conmigo. Yo quiero que el único que esté contento conmigo es Dios y los hijos de Dios. O sea, los que aman al Señor, los verdaderos cristianos. Amén. A mí no me importa si son liberales o si son legalistas o si son no sé ni qué cosa. Eso es problema de ustedes. Amén. Porque la palabra del Señor dice, por lo fruto es que tú conoces al verdadero cristiano. Si tú me das fruto a mí de que eres cristiano, pues eres cristiano. ¿Me entiendes? Yo no me pongo a estar criticándote que si te pintas, que si no te dejas de pintar, que si eres legalista, que si eres... La palabra del Señor dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la verdadera santidad es la que te ama, la que te respeta. A ti no te hace más santo insultar a tu hermano, odiar a tu hermano o envidiarlo. Hay legalistas que envidian a los liberales y hay liberales que envidian a los legalistas. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? Ustedes creen que peleándose y rompiéndose los corazones con sus insultos van a ir para el cielo, ¿sabes? Que lo van a pasar un pasme criminal cuando quieran ir para el cielo y Dios diga, no, porque tú no amabas a tu prójimo. Ah, pero es que él se pintaba. Ah, pues que él era, te quería el más santo rompera. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Me entiendes? Respeta a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aprende. Porque ¿sabes algo? Mientras ustedes se pelean y se matan, el diablo se ríe y el mundo se pierde. Porque la gente que están perdidas se van por el barranco, por el pabajo, perdiéndose. Decían de escuchar una palabra de consuelo y de amor. Amén. O sí que le digamos que si no te arrepientes, ¿sabes? No que si te arrepientes, el diablo te va a llevarlo, ¿ok? No soy tan duro, pero, por ejemplo, decirle, mira, la paga del pecado es muerte. ¿Qué te pesa hablar la palabra del Señor como está escrito? Y si la palabra del Señor es fuerte, acuérdate cuando Pedro le dijo a Jesús, mira, se te están yendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te quieres ir tú también? No, señora. ¿Dónde vamos a ir si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? O sea, que tú hables fuerte no quiere decir que tú eres malo o que te crees el más santo. O sea, Cristo le dijo a los fariseos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas del diablo son las que quieren hacer. Allá le ha puesto el Pablo. Por allá, yo no sé ni en qué capítulo ni en qué versículo, pero sé que la palabra del Señor dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, la palabra del Señor, amén, no se casa con nadie, ni conmigo que nací en los caminos del Señor, ni contigo que te convertiste ayer, amén. Bueno, y ya, porque ya me duele la mano, me duele la mano ya de tanto que hay gente de este celular, pero nada, te amo, te quiero en el amor del Señor aquí para servirte, amén. Y oren por mí porque yo voy a comprar un terreno y voy a construir un templo, amén. Y el pastor va a ser Jehová de los ejércitos, yo no voy. Yo soy pastor en la internet porque la gente me dice pastora, amén. Y nada, les amo, les quiero en el amor del Señor. Recuérdate, necesito tu ayuda para seguir hacia adelante, amén, en esta obra, Ministerio Evangelístico y un pacto de paz, amén. Allá en Facebook, búscame en paz para tu alma, para que tú veas qué precioso. Ministerio para la gloria y la honra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde para adelante y para el cielo. No te rindas, no desmayes, amén. Cristo viene, amén, amén. Tú no sabes si Cristo viene hoy, hoy este es el último mensaje que escuchas de tu amiga y hermana en Cristo, Maribel de Jesús. Así que Dios te bendiga, a su nombre, gloria, amén. No te rindas, no te rindas.